Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos por aquí, noches, días, a la hora que me estés escuchando. Yo soy Abby Gomis. Logré presentarme por fin al principio del programa en vez de hacerlo a la mitad, al final. ¡Oh! ¡Eh! ¡Tenemos ya esta! Este, efectos especiales. Señor productor Balam. Hola, Balam, muchas gracias. Ya ven, regresamos con todo. Regresamos con toda la actitud después de estar súper ausentes, pero con mucho, mucho gusto de estar de nuevo a cuenta con ustedes. Y, bueno, este es nuestro último programa del año. Ya nos tienen por aquí dando lata. ¿Creían que se iban a deshacer de mí tan fácilmente? Pues, ¿qué creen que no se les hizo? Y, bueno, gracias por acompañarnos acá entre chavos rucos. No, ¿sabes qué? Vamos a... ¡Ay, es en directo! Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a medusas, el alebrije o la boom. Entre chavos rucos. Cuando la nostalgia te alcanza. ¿Te alcanza? Este podcast es para ti. Bueno, y como les estaba diciendo, si pensaban que se iban a deshacer de mí tan fácilmente, pues, ¿qué creen que no se les hizo? Ya estamos por aquí una vez más después de 25 mil situaciones y cosas bien accidentadas. Ya sé que les he dicho montones de veces. Ahora sí ya vamos a estar aquí cada semana. Bueno, pues, esta vez no se los voy a decir porque es nuestro último programa del año y nos da mucho gusto estar por acá. Pero segurísimo ahora sí nos estaremos escuchando de nueva cuenta a partir de enero y con todas, todas las energías y las ganas de estarles dando lata, que me estén escuchando. O si quieren molestar a alguien que les caiga muy mal, pueden hacerlo, mandarles el link. Y de verdad, yo no me voy a enojar, se los voy a agradecer bastante. Y bueno, en esta ocasión, ¿por qué no? No podemos dejar de hacerlo, ya que, pues, como les estaba comentando, tuvimos como varias situaciones. En una vez hacía, si de repente me da un ataque de tos de perro, por favor, discúlpenme. Pero es que tuve unas semanas un tanto complicadas. Ya saben que en estas fechas a todo mundo nos da por enfermarnos. Entonces, bueno, si tengo un ataque de tos de perro, me perdonan. Y hacen como que no lo están escuchando. Y ya, tantito después estoy con ustedes. Pero, bueno, como les estaba diciendo, no podemos evitarlo, subirnos al tren del mame. Porque hoy estamos en temporada navideña. Y cuántas veces no hemos pensado en todas estas programitas, caricaturas, películas que veíamos cuando estábamos chavitos. Y que nos daban toda esta ilusión navideña. Y cuando no tenías que pagar cosas a final de año. Y cuando tú no te preocupabas porque tu aguinaldo se te acabara en tres segundos. Sino que los que se preocupaban eran tus papás. Entonces, pues vamos a disfrutar de este viaje, de esta pequeña remembranza que tenemos preparada el día de hoy. De varios especiales navideños para nosotros, los chavos rucos, de lo que veíamos en los ochentas y noventas. Entonces, por favor, acompáñenme a echarnos un clavado al pasado con... Especiales navideños chavos rucos. Especiales navideños chavos. Y bueno, como te estaba diciendo, vamos a aventarnos un clavado al pasado con estos especiales en los que... Uno tenía simplemente la obligación, o eso pensábamos, que era nuestra única obligación era estudiar. Cuando realmente la obligación era echar la frujera, pasártela bien y disfrutar de todas estas tradiciones navideñas increíbles que podíamos tener. Y bueno, entre ellas, para mí personalmente era ver estos especiales navideños que ponían en diferentes canales. Si nos estás viendo, perdón, si nos estás escuchando y eres mexicano, seguramente escuchabas, veías programas en Canal 5, en Canal 7 o en Canal 11. Bueno, uno de estos programas, vamos a ir dándonos este viaje al pasado, aprovechando que muchas de estas especiales navideños eran del cuento típico de Charles Dickens, A Christmas Carol. Súper típico de Beneser Scrooge que se convierte de ser un tacaño, avaro y tipo nefasto a ser súper dadivoso y disfrutar la navidad. Muchos de estos especiales eran de esto. Y pues así nosotros vamos a aventarnos nuestro viaje al pasado con el fantasma de la navidad pasada que soy yo en este momento. Y bueno, vamos a viajar así del más viejito, del programa más viejito a el más actual, ¿no? Y el principal, el primero de estos es Rodolfo el Rey, ¿no? Si has escuchado la canción últimamente, seguro mucho si tienes hijos chiquitos y estás en tu casa y de repente ya te tiene tu hijo. Un poquito, digamos, no es que no quieras escuchar a tus pequeños, no es que su dulce voz no sea un regalo para nosotros. Pero llega un momento en que después de escuchar 458,933 veces Rodolfo el Rey, no quieres ir a ensayar a otra parte, digamos, a la azotea. Este, pues bueno, seguramente habrás escuchado mucho o si te toca ir a hacer las compras navideñas en 25 lugares diferentes que ponen las 823 versiones diferentes de Rodolfo el Rey, ¿no? Este que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Pues bueno, este Rodolfo el Rey no tenía su especial de televisión, que es un stop motion navideño de 1964. Si te querías sentir viejito, ahí está. Para que deseo navideño cumplido, deseo navideño realizado. Esta era una producción de Video Craft International, LTD. Más tarde se conoció como Ranking Bass Productions y la primera vez que se transmitió fue un domingo 6 de diciembre de 1964, perdón, por la NBC. Y este especial navideño está basado en el poema del mismo nombre, Rudolf de Reynosín, Reinder, perdón. Entonces, bueno, esta historia, como está muy bien descrita en una canción, muy fácilmente que dices, si está en una canción de 3 minutos, ¿por qué me tengo que chutar un especial de casi una hora? Pues no tienes, pero si quieres hacerlo, ahí está. Entonces, básicamente es un reno que nace con la nariz roja, completamente diferente a los demás renos. Es hijo de uno de los renos principales de Santa Claus. Y, pues bueno, la verdad es que lo volví a ver, nada más por carácter educativo y para poder pasarles yo a ustedes el chisme y evitarles el decir, ¡ay, qué nostalgia! Y que quieran volver a verlo, la verdad, déjenme evitárselos. Sinceramente, este es de los especiales navideños que creo que envejecieron bastante mal. Y a pesar de que tiene, como lo estaba comentando hace rato, tanto el de Rodolfo como el Grinch se robó la Navidad, son de estos especiales navideños que tienen transmitiéndose más tiempo, o sea, por mayor cantidad de años. Pero la verdad es que este envejeció bastante mal. Yo lo estaba viendo y sí era así como de, ¡qué pedo, güey! Ahorita estaría, además de que estaría canceladísimo, sí me cayó muy mal Santa Claus. Es una cuestión muy impresionante porque este de Rodolfo sale con la nariz roja y Santa Claus, o sea, tú te imaginarías al viejecito lindo, buena onda y amoroso. Santa Claus le dice a su reno, ¿cómo te atreves a presentarme a tu hijo con esta nariz? Pues, llévatelo de mi vista. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué pedo con Santa Claus ojete, güey? Este, estamos, bueno, a punto de ir a ver una película de un Santa Claus ojete, que eso es lo que estás esperando, que parta madres, que por cierto, tiene muy buenas críticas y si tienen chance de ir a darse una vuelta y verla, creo que vale la pena. Es con el mismo actor de Stranger Things, que sale de Papá de Eleven, pero, pues, es de los mismos productores de Nobody y de John Wick. Entonces, creo que vale bastante la pena, dicen que las escenas gore y de estas de partir madres no se guardan absolutamente nada. Pero bueno, es lo que está uno esperando de un Santa Claus ojete, ¿no? O como de Billy Bob Thornton, en este que hizo esa película, si no me gusta, la de Billy Bob Thornton, como este de Santa Claus o este de vale madres. Pero en este en específico está con David Harbour. Gracias, señor. No, hombre, ahorita nuestro productor está con todo, con todo. Bueno, este, bueno, básicamente, lo que uno esperaría es que este especial labereño sea todo lindo y tierno y que te, ¿no? Pero de verdad, uno se esperaría, tú cuando estabas en la primaria seguramente todavía tenías estos compañeres ojetes o tú, si no tenías de estos compañeres ojetes que te buleaban, tú eras uno de esos ojetes que buleaban, reconocelo. Pero te lo esperas de los chavitos, de tus compañeros. Pero, güey, en este caso, el maestro reno habla también así como, llévense a este niño que tiene la nariz, este reno que tiene la nariz roja. No lo vamos a entrenar a partir de hoy. Y así, ¿de qué pedo? Y Santa Claus, ¿cómo te atreves a presentarme a este reno con la nariz roja? Güey, neta, sí me sacó mucho de onda. Era así como, ¿qué pedo? O sea, de verdad, uno se esperaría como que Rodolfo te enciela a las adversidades de sus compañeros buleadores, pero no te lo esperaría a ser Santa Claus o de su maestro, ¿no? Pero bueno, en este caso es así. El papá mismo también como lo rechaza. Solo hay una chica que le dice, tú te ves guapo de todas formas. Cámara. O sea, primer día de escuela y una nena rena le dice, tú te ves guapo de todas formas. Pero bueno, la verdad es que, esta es solo mi opinión. Si a ti te da mucha nostalgia este especial navideño y quieres verlo, lo puedes encontrar en YouTube, dijera la mamá de una amiga. Lo puedes encontrar en YouTube. Y las canciones a mí personalmente tampoco se me hacen que son bien. No sé, creo que este es un especial navideño de los que verdaderamente no creo que haya envejecido tan bien. Pero bueno, insisto, quieres darte tú tu paño de nostalgia, adelante. Hay otras versiones de Rodolfo el Reno, si no te es suficiente con escuchar las 485,323 veces de parte de tus hijos, la canción. Que la verdad lo resume bastante bien. Esta es uno de los especiales navideños que pasaban, de hecho lo pasaban, si no mal recuerdo, en Canal 11. Otro de los especiales navideños que, como te decía, es de los que tienen más tiempo transmitiéndose. Y en este caso creo que funciona muy bien. Es todo lo contrario. La verdad es que lo volví a ver, son veintitantos minutos, está bastante rápido. Y bueno, vamos a escuchar la cancioncita nada más por el puro gusto, que es muy, muy típica. Y la vas a reconocer de un pedacito que ponen en Mi Pobre Angelito. La canción se llama You're a Mean One y es de How the Grinch Stole Christmas, como el Grinch se robó la Navidad. Y regresamos. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel. Mr. Grinch, you're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders, you've got garlic in your soul, Mr. Grinch. Grinch, I wouldn't touch you with a thirty-nine-and-a-half-foot pole. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Grinch, given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile. You're a foul one, Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote, stink, stank, stunk. You're a rotter, Mr. Grinch. Grinch, you're the king of sinful sots. Your hearts are dead, tomato splotched with moldy purple spots, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable, mangled up in tangled up knots. You nauseate me, Mr. Grinch. With a nauseous super-noss. You're a crooked, jerky jockey, and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. You're a three-decker sauerkraut and toadstool sandwich. With arsenic sauce. Y ya que estamos de regreso, como te decía, creo que esta caricatura, esta animación, que es de 1966, que fue dirigida por Chuck Jones, está basada en el cuento de Dr. Seuss. Teo dura 26 minutos, la productora es Kat in the Hat, y se transmitió en MGM Televisión, o MGM Televisión, el 18 de Diciembre de 1966. Todo lo contrario, de verdad, esta creo que envejeció bastante bien. Creo que sigue funcionando, creo que sigue bastante interesante, porque, a ver, como que nuestros hijos están muchas veces bastante identificados con esta versión de Jim Carrey, de Grinch, que creo que es bastante buena. Estaba platicando que la verdad es que creo que nadie más hubiera podido hacer este papel como Jim Carrey. Todas estas gesticulaciones, esta forma, esta expresión, que aún después de 25 horas y 38 kilos de maquillaje, puedes ver la expresión de Jim Carrey, puedes ver, o sea, puedes como asociar y puedes identificarte con lo que está sintiendo el personaje. O sea, tanto cuando está siendo malo, cuando está haciendo estas maldades, estas travesuras, o cuando está sonriendo, o cuando por fin de verdad está explotando con este espíritu navideño, lo puedes ver perfectamente. Y es muy interesante esta versión. Pero si dices, bueno, no me quiero aventar dos horas del Grinch, puedes aventarte este especial, o incluso quieres enseñarle a tus hijos, ¿sabes? Cuando yo era niño, ¿cuáles eran los que yo veía? Bueno, es esta versión, que está bastante linda, está muy divertida, tiene un perrito. Creo que el único conflicto que realmente tengo, que también estaría canceladisísimo ahorita, y bueno, ya no digas, o sea, en todo el mundo, pero en México, digamos, en la zona narvarte del Valle Santa Fe, que es hiper, hiper friendly, y que todo mundo adora a los animales, yo soy uno de ellos, ¿cómo trata el Grinch a su perrito? Que de verdad se lo trae en joda, le pone un par de, bueno, un cuantos decenas de pares de fregadazos con un látigo, y si es así de, oye, mi hijo de la fregada, suelta al pobre perrito, y el pobre perrito, muy buena onda, que, bueno, este personaje, están en Whoville, y este personaje, el Grinch, es el único que verdaderamente detesta la Navidad, por algún motivo raro, dice así como, detesto el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, que creo que me puedo identificar con él, en estas circunstancias, de repente, lo vi en algún TikTok, que decía un chico, que todos los que le regalan a los niños de otras personas, algún juguete que hace mucho ruido, tienen un lugar reservado en el infierno, estoy completamente de acuerdo con él, porque en esta Navidad, ¿cómo les da a la gente por regalarles a los niños, cosas que hacen mucho ruido, tambores, y dices, hijo de, cómo te odio, ¿no? Pero verdaderamente, es muy, si te digo, puedo hacer, tener cierta, diría empatía con este personaje, con el Grinch, con respecto a que odie el ruido, y creo que muchos de nosotros, nos ha sucedido, que conforme van pasando los años, te vas haciendo como, más amargado, como que, ya no disfrutas tanto la Navidad, te decía, porque precisamente, pues ahora nosotros, tenemos esta obligación, pues, hacer pagos, y te, como te decía, al principio del programa, que te, te quedas sin aguinas, les decía, pero si todo el año, estuve juntando, estuve juntando todo el año, para este momento, y ya me quedan cinco pesitos, bueno, y pues cuando eras niño, no tenías estas obligaciones, ¿no? Entonces, creo que muchos de nosotros, ahora tal vez, nos podemos identificar con el Grinch, en cuanto al ruido, en cuanto a que todo el mundo, está feliz, festejando, y tú dices, yo prefiero, gracias, quedarme aquí solito, pero a diferencia del Grinch, nosotros no nos vamos a Juvil, a robar absolutamente, todas las decoraciones, de Navidad, decía, en una parte, que el Grinch, tal vez era porque tenía el corazón, una, dos o tres veces más chiquito, que el resto de la humanidad, y, o de los, de los habitantes de Juvil, y que por eso, no le gustaba la Navidad, entonces se roba, bueno, todo, se roba la comida, se roba las esferas, se roba los adornos, y, como te decía, también hace un momento, agarra su pobre perrito, al que le pone un cuerno, hecho de una rama, y toda rara, y como el pobre perrito, le pesa demasiado, la rama, se lo corta, está, creo que está bastante curioso, es muy simpático, el perrito se roba todo el show, de verdad, es increíble, y, como, bueno, spoiler alert, que no creo que, te moleste mucho, que te echa a perder el final, que ya seguramente lo sabes, llega un momento, en que después de robarse, todos los artilugios, navideños, resulta que, los habitantes de Juvil, aún, de la, después de estar, sin todos los regalos, sin la comida, empiezan a cantar un villancico, y se, a ver, pero, ¿cómo? pero si viene, que, o sea, los dejé sin nada, entonces, le cae el ven, tal vez, tal vez, el espíritu navideño, tal vez, la navidad, es un poco más que la comida, un poco más que los regalos, y es en ese momento, cuando, mágicamente, le crece el corazón, tres veces su tamaño, y, logra llevar el trineo, con todas las cosas, que se había robado, y, eh, se convierte en una persona, que, o, en un habitante de Juvil, que, le da a todo mundo, y, disfruta muchísimo, de festejar la navidad, de verdad, creo que funciona bastante, insisto, si no te quieres chutar, eh, esta versión del Grinch, o si tu niño, te dice, niño, niña, niñe, lo que tengas, te dice, quiero ver el Grinch, tú le dices, sí, claro que sí, mi amor, vamos a ver el Grinch, y no quieres ver, dos horas de película, puedes ver, 26 minutos de una caricatura, que funciona bastante bien, y cumpliste con tu palabra, no mentiste, y, lo lograste, viste el Grinch, sin necesidad de aventarte, dos horas, y bueno, otro de las programas, súper, súper típicos navideños, que, bueno, por lo menos a mí me tocó ver, era obviamente, uno de Disney, no podía faltar uno de Disney, es esta caricatura, de, como te decía, esta versión de Benicio Scourge, de A Christmas Carol, de Un Cuento de Navidad, de Charles Dickens, nada más y nada menos, la versión en la que, Mickey Mouse, sale, o sea, sale rico Macpato, sale el Pato Donald, sale Mickey Mouse, Minnie Mouse, y, bueno, esta versión, es, creo que lo que, la que muchos recordamos, que pasaban en Canal 5, aproximadamente, por ahí, de las 8 de la noche, si tenías, no sé, unos cuantos, 3, 4, 5 añitos, tal vez, ya era así de, antes de dormir, puedes ver esto, pero nada más, ¿no? entonces, creo que de estos, recuerdos muy, muy lindos, que tengo de mi niñez, ya, este, después de que me había dado, mi mamá un baño, y me había dado, una taza de leche caliente, y observaba, este especial navideño, de A Christmas Carol, de Disney, entonces, vamos a escuchar, el intro, y regresamos, no nos tardamos, nada. ¡Suscríbete al canal! 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 casi, después de convertirse en, de ser una persona avara, mala onda y demás, de repente los visita el fantasma de la navidad pasada, el fantasma de la navidad presente y el fantasma de la navidad futura y es cuando se da cuenta de que básicamente si sigue su vida como la ha llevado hasta este momento, pues la verdad es que la va a pasar bastante, bastante mal y va a morir prácticamente solo y la gente lo único que va a decir es que qué bueno que ya se murió este viejo avaro, entonces el señor Scrooge, después de tener estas pesadillas o premoniciones o como se le quieran llamar, decide convertirse en una buena persona y el día de navidad a todo mundo le empieza a dar dinero, desde estas personas que le habían pedido dinero para los pobres, a su sobrino Fred que lo había visitado y lo había invitado a ser partícipe de su cena navideña y que lo mandó a volar y que todo el tiempo se la pasó diciendo ¡pumplinas! Bueno pues después de esto decide visitar a su sobrino, decide ir a ver a su empleado que era este Cratchit y ayudarlo porque pues tenía problemas económicos, tenía problemas con la hipoteca, decide ayudarlo y en este caso creo que nosotros nos podríamos identificar con Cratchit muchos y decir tenemos problemas de dinero, ojalá mi jefe se le transformara su corazón de hielo y me ayudara a pagar la hipoteca, pero bueno ese es el sueño navideño, bueno gracias a este tipo de caricaturas ahora creemos que puede ser, ojalá algún día se te cumpla, te mando todas mis buenas vibras para que pueda suceder y te ayuden a pagar la hipoteca, pero bueno esta versión está bastante bastante linda, creo que es interesante, tiene una que otra parte pues obviamente divertida en la que el socio de Benítez es Goofy, se tropieza y se cae, estas partes creo que son entretenidas, una parte que me me acuerdo mucho con la que me identificaba cuando era niña, es que está Cratchit, que es el, hace Mickey Mouse este papel del empleado de Benítez Scrooge y están así de ay si mira este pavo grande y que este es un pollo realmente el que están compartiendo y es un pollo muy pequeño y luego tiene un guisante, un frijol y lo está partiendo y está cortando rebanaditas súper delgadas, me decía un amigo, yo también me acuerdo mucho de esa, de esa versión porque mi mamá tenía, éramos varios hijos y nos dividía así como de mira jamón y eran las rebanaditas súper delgadas, le digo wey que afortunado eras que tú podías comprar jamón o que tu mamá podía comprar jamón, a nosotros si nos tocaba la rebanada de guisante casi casi, pero bueno mi mamá se las ingeniaba para ver cómo caramba la hacía, eso es algo que mamita si en algún momento me escuchas toda la vida te voy a agradecer que veías cómo le hacías para de una u otra manera que la navidad fuera especial, que hubiera cena, que hubiera algo diferente y que se diferenciara por completo de días comunes, entonces bueno, ya sea que te identificarás con Mickey Mouse, con Rico McPatt o con el sobrino, de todas formas la verdad es que creo que esta es una versión linda e interesante, si quieres poner a tus niños a verla también vale la pena, está bastante linda, también la encuentras en Disney Channel, perdón en Disney Channel, esa es una curiosidad que justamente le estuve buscando en Disney Channel y no está en Disney Plus, se me hizo muy muy curioso que incluso en la parte de Disney Retro no la encontraras, la vas a encontrar en YouTube y la vas a encontrar, hay dos versiones obviamente puedes escuchar la versión de español de España o puedes encontrar la versión de español latino que es con la que pues nosotros crecimos y que veíamos en Canal 5 en la nochecita. Y otro especial del que vamos a platicar es el especial de la navidad de los pica piedra, esta navidad de los pica piedra también la vas a encontrar en, esta no la encuentras en YouTube, la encontré en Facebook. Esta versión de la navidad de los pica piedra es algo muy curioso porque dije, esta historia yo ya la había visto antes de, o sea, la vi cuando era niña y después la viví en Santa Cláusula, que Santa Cláusula es una película que súper recomiendo para ti y tu familia si quieres en estos días de frío también, este, hacer un chocolatito caliente, un chocolatito abuelita para que tengas esta nostalgia navideña y este, bueno, perdón eh, pero para que vivas esta nostalgia navideña, este un chocolatito abuelita y ponte con tus niños a ver Santa Cláusula, bueno, esta versión de Santa Cláusula es algo que ya habíamos visto en la navidad de los pica piedra, que es una película de mil novecientos setenta y siete, entonces más chaborruco no se puede, de verdad, esta versión, las otras si bien son como un poquito más viejitas, esta versión es del setenta y siete, la vas a encontrar, como te comento en Facebook, y está bastante interesante porque piedra, Pedro pica piedra, alguien me estaba diciendo a, 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 antier, porque justamente luego cuando estoy platicando con la gente así de, ay, voy a hacer este programa y, 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 y obviamente muchos me dan su opinión, hay unos que las, las agradezco, o más bien, a todos se los agradezco mucho, hay unos a los que les hago caso y otros a los que los ignoro olímpicamente, este, pero en este, y este es uno de esos casos, porque me decía, ay, o sea, hablando de personas amargosas, grinch y navidad, así de, pero como es posible que vayan a festejar la navidad en los pica piedra, si Jesús no había nacido y es lo que se festeja, yo, wey, o sea, a ver, no manches, o sea, por favor, ya debe estar, ve, sí, o sea, gracias señor, Balam, por nuestra producción súper avanzada, esto, sí, sí, así de, es que como los pica piedra festejaban la navidad si no había nacido Jesús, a ver, wey, estás hablando de los setentas, estás hablando de caricaturas, y sí, o sea, sí puede existir el Grinch, sí puede existir Jubil, sí puede ser Mickey Mouse, un ratón, sí puede ser el ayudante de Benicio Scrooge, pero no se puede festejar la navidad antes de, de, de que existiera Jesús, porque, como, pero bueno. El caso es que este especial de los pica piedra, la verdad es que a mí me gustó bastante, y empieza porque el señor Rajuela, y no es Albur, así se llamaba, yo te lo prometo si tú veías los pica piedra, que ese, ese programa nos falta, y lo tenemos que, este, lo tenemos que hacer prontito, el de los pica piedra, pero bueno, este señor Rajuela, que era el jefe de Pedro pica piedra, hace un, este, una reunión benéfica para que los niños, este, este, tengan a un Santa Claus, y le dice, te vas a disfrazar de Santa Claus a Pedro pica piedra, porque, pues, tenía un poquito de panza, tenía uno de los requisitos, y lo de, eh, dentro de estas partes, este, es, no recuerdo como muy bien esta, esta parte, si después de, 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 de que va al especial y que está vestido de Santa Claus, resulta que Santa Claus se tropieza en el techo, se cae, se lastima el, 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 el tobillo, y entonces, obviamente son nombrados Pedro pica piedra y Pablo mármol, son menciona, este, nombrados los ayudantes de Santa por esa noche, y se dedican a repartir regalos, obviamente les pasan mil cosas, una de, entre esas que, pues, bueno, no saben cómo entrar por la chimenea, cómo salir por la chimenea, que los muerde un, un perrito de estos, este, este, que son tipo dinosaurios, o, bueno, que es un pequeño dinosaurio, eh, están en medio de una tormenta y se les caen la mitad de los regalos y tienen que ir al pueblo norte a sustituir los regalos que ya se les habían caído, que qué previsor era Santa Claus, tengo que decir, porque, pues, se supone que está todo el año trabajando los pobres duendes para la Navidad, y resulta que se les caen la mitad de los regalos y ya tenían los otros regalos listos, al puro tiro, eh, o sea, de verdad, bien rudo Santa, aunque, también por otro lado debo decir, que qué onda con ese güey, trabajo una vez al año, se lastima el tobillo, ay, ya no trabajo de nuevo, hasta el próximo año, güey, sí se escuchó bien milenial este güey, pero bueno, el caso es que, o sea, yo, yo conozco uno que también se lastimó el pie, ay, ya no trabajo, me, me torcí el pie, este, pero bueno, el caso es que sustituye Pedro Mármol y, obviamente, este, Pedro, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, que le decía enano, este, Pedro, sustituye al enano de Santa Claus y se ponen a repartir dulces, y este güey no le había comprado un regalo a su esposa, y Santa, bien buena onda, porque le hizo el paro de repartir los juguetes después de que él se torció la pata y se hizo milenial y no quiso trabajar, este, así como que mágicamente pone el regalo y, ay, mira, están los pendientes que la esposa me había pedido o que había visto desde hace unos meses, entonces, muy suertudo, el Pedro Picapiedra, se libró de una bronca con su esposa, nada más repartiendo juguetes alrededor de todo el mundo. Entonces, esta también es una que, pues, me parece bastante, eh, obviamente, sería canceladísima porque la forma en la que Pedro le habla a Vilma, porque, como bulea al amigo enano, porque, ya sabes, pero, si a ti no te molestan este tipo de situaciones, como a mí también me valen madres, básicamente, también te la recomiendo y puedes ver los, la Navidad de los Picapiedra en Facebook. Y si no te importa que se festeje Navidad en la Edad de Piedra, ¿no? Y, bueno, vamos a terminar este recorrido de especiales navideñas chavos ricos con una, este, película que se llama Muppet Christmas Carol, que también es una versión de Benicero's Crush, de esta de cuento de Charles Dickens, pero de los Muppets. La verdad es que está bastante divertida, muy entretenida. Esta es una versión de 1992, entonces, seguramente, ya cuando salió al aire, ya no estabas tan niño, no, o sea, y era así como que, ay, qué hueva, o sea, como el milagro navideño, o sea, por favor. Y tú ya estabas pensando en otras cosas, como, pues, en el regalo, en el Discman, estabas pensando en el Walkman, ¿no? En unos audífonos, en grabar el cassette perfecto para tu novia, que corrías a la grabadora y ponías los dos botones cuando estaba, este, una canción que querías ponerle y rogabas porque no se escuchara, estéreo, noventa y siete siete, o que no se escuchara alguna de estas cosas y tú así de, no, pero ¿por qué lo dicen, malditos? Y escuchando el radio todo el día para poder grabar la canción de la novia, que me imagino que eso estabas haciendo en esta época. Pero, pues, seguramente la habrás visto. Y si no la viste, te la recomiendo. La verdad es que está bastante entretenida, tiene unas canciones, pues, no te voy a decir que son de las mejores de musicales, pero creo que están bastante simpáticos. Estamos viendo a Guns en el papel de Charles Dickens y que está básicamente platicando la historia de Benítez Scrooge. Y tenemos nada más y nada menos a un actorazo, actorazo Michael Caine en el papel de Benítez Scrooge. Francamente, le compras totalmente tanto el papel como cuando está todo amargoso, como cuando está ya en este momento en el que le está pidiendo otra oportunidad a los espíritus, como en el momento en el que por fin le cae el 20 y se convierte, digamos, en una mejor persona o en una mejor versión de él. Todos los momentos están súper creíbles. Michael Caine es un maravilloso actor y la verdad es que tiene momentos muy chistosos porque René no deja de ser René, o sea, la rana René. Miss Piggy no deja de ser Miss Piggy, que hace el papel de la esposa de Cratchit y es así de, ¡Ese señor no odio! ¡No entra! Hay una parte muy, muy divertida cuando va a Benítez Scrooge a tocarle a Cratchit y Peggy así de, ¿Qué? ¡Lo voy a correr de mi casa! Y cuando le dicen, no, es que les voy a dar un aumento y en ese momento Piggy avienta a René contra la pared. Es una cosa de verdad muy divertida. No dejan de ser los Muppets en toda su expresión, ¿no? O sea, creo que cada personaje que aparece, aparece en Vacilo y Beto y el mi, 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 mi. O sea, la verdad es que todos tienen esa personalidad que los caracteriza. No deja de ser un cuento navideño muy, muy nostálgico. No deja de tener todos los elementos que básicamente, pues, hacen una buena historia navideña. Pero con este, con esta magia de los Muppets, obviamente aparece la gallina Camila, los vegetales cantan. O sea, todos los elementos de los Muppets, pero en un cuento de Benítez Scrooge. De verdad, si tienes chance, velo de nuevo. No te vas a arrepentir. Creo que en esta época que, como te estaba diciendo, que en la adolescencia que seguramente salió, cuando lo viste, estabas muy ocupado en otras cosas y que no le pusiste la atención, que ahora le pondrías. Y creo que la pasarías bastante bien. Cuando un viento helado sopla, tiemblas de verdad. Pero nada congela tu espíritu como años de soledad. Te escondes de la realidad como lo hacen avestruz. Y el peor de lo peor que nos causa rencor es aquel de nombre Scrooge. En más un año... ¿Qué nos hace daño? Es ese Benítez Scrooge. ¡Oh! El señor farsante, el señor atroz. Si le queda previo a más cruel, seguro gana dos. El viejo es cruz, tacaño es, el lodo es su alegría. Si fuera un sabor, sin duda, marco, él sería... ¡Muah! Ni los vegetales lo quieren. El señor abano, el señor maldad. Y nadie lo aventaja en ser el rey de la ruindad. Le cobra al pueblo un mineral por tristes cachuchones. La gente en la miseria está y el turco nos la zoní. ¡Señor, mira un quesito! Se siente muy solo, tristeza nos da y quiere mostrarnos que es malo en verdad. Es que te vale su orgullo y temor pero muy adentro esconde amor. El señor siniestro, el señor gruñón, no tiene tiempo de amistad ni para diversión. Ningún favor le pidan o su enojo va en aumento. A los mendigos no da paz ni un piezo al ambiente. A Scrooge le gustaba el frío, era duro y bastante cruel, siempre controlado y solitario como ostra. El señor verdugo, el señor raycar. Él nunca habla y quitará en su alma no hay piedad. Para vivir haciendo el mal, la práctica es mejor. Aquí se ve que resultó que Scrooge vuelve peor. Cada día, cada vez, Scrooge vuelve peor. Y pues bueno, nada más aprovechando estos minutos para hablar de estas cosillas que seguramente acostumbrabas en Navidad desde las posadas. Espero que tengas unas posadas increíbles, súper divertidas, que no te gastes todo el aguinaldo y que te queden en vez de 5 pesos 10, pero disfruta mucho. Acuérdate de la época en la que tú eras niño, acuérdate de todos los fregadados que te diste con las ollas de barro, con todos que de ¡Ah, sí! ¡Vamos a vendarlos! ¡Vamos a vendarlos! Y con los ojos cerrados, y 5, 20, 25 vueltas y tú, güey, no te preocupes. O sea, yo soy de las personas que me pierdo con los ojos abiertos. Y todavía me ponían vendado. Pero, con todo, he de decir que con todo el tamaño que tengo, por ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tengo tamaño Minion. Y francamente, me han dicho varias veces que parezco Yoda partiendo madres con la piñata y me enorgullezco mucho de ello. Así con mi sable de luz y brincando. Esa, o sea, quédate con esa imagen. La verdad es que sí. Es muy divertido. Muchas veces me cayeron pedazos de barro en la cabeza. Acuérdate de que después de que estabas bien emocionado de haber roto la piñata, te quedaban tejocotes y tú, wey, qué pedo. O sea, a ver, mucha gente, o sea, ustedes si tienen chance, pónganle dulces a sus niños y no de los, o sea, es rica la colación sin albur de esa que, 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 que tiene como, que no es tan, tan maciza y que luego no termina con un pedazo de cáscara de limón y que tú así de, oye, estaba esperando dulces ricos y me salen con esta cosa y con tejocotes o, o las mandarinas que te caían, si te estabas con el cabello lleno porque parecías como de película de loco por Mary ahí con la plasta de, de mandarina en el cabello. Este, deseo también que a la hora de pedir posada no se quemen sus niños con las velitas y que no les caiga cera en las manos. varias veces me sucedió y no era buena onda y yo le decía a mi mamá me quemé. Ah, sí, no te preocupes, sacúdetelo. Yo decía, gracias. O sea, ya después de que te había quedado la cera y toda caliente, este, todas estas cosas que en algún momento la verdad es que la pasamos, digamos que no tan bien tanto a la hora de romper piñata como de pedir posada. También sucedió una vez que un, una, uno de mis sobrinos le pusieron una, una especie como de jorongo para que pareciera pues torcito pero de crepe y se le quemó con la vela entonces fue muy divertido. Para mí, no para él evidentemente. Este, pero bueno, todo este tipo de cosas que en algún momento tal vez no disfrutaste tanto, ahora te puedo apostar que darías muchas cosas para poder disfrutarlas de nuevo, para poder tener esta ilusión de ser niño. Como te decía, creo que ahora nos podemos identificar muchísimo más con el Grinch en vez de con los otros personajes. Te deseo de todo corazón que te puedes identificar en algún momento con otro personaje, sobre todo si has sufrido alguna pérdida. Hay varias personas que yo sé que han sufrido pérdidas de alguien que no van a poder pasar Navidad con sus seres queridos, pero tal vez no físicamente estén, pero estoy segura de que te puedes acordar de muchas cosas increíbles que viviste con esta persona en estas fechas y con temor de sonar demasiado cursi, demasiado hortera y demasiado ridículo, si quieres de esta manera no me interesa, es mi programa y te friegas. Atención. Equipo Delta tenemos una opinión de Avi en progreso. Ya, alerta de opinión de Avi en progreso. Vientos, esto es así, de verdad, regresamos con toda la producción. Gracias, señor Bala. Es solo mi opinión y a riesgo de sonar ridícula de cursi y demás. Insisto, es alerta de opinión de Avi. Sinceramente, tal vez no estén físicamente, pero te apuesto que en espíritu, en corazón y sobre todo si los tienes en tus pensamientos, ahí van a seguir. Enfócate en todas las cosas buenas que viviste con estas personas. Enfócate en que, aunque ya no están, todo lo bueno y todas las maravillosas oportunidades que tuviste de disfrutar estas Navidades con esas personas, pero más aún, enfócate en las personas con las que sigues, las personas que siguen contigo y con las que puedes disfrutar estas fechas, con las que puedes aprovechar a ir a una posada, a las que puedes aprovechar y desearles una feliz Navidad, desearles un feliz Año Nuevo y disfruta su presencia ahora que siguen contigo. Entonces, bueno, después de este corte emocional, de verdad, te deseo que tengas unas fechas increíbles, espero que nos acompañes el próximo año en nuestra nueva temporada de Entre Chavos Rucos. Mándanos todas tus sugerencias que tengas para que yo las pueda ignorar o no, no es cierto, para que yo pueda también tomar varias de tus sugerencias y podamos hacer unos programas. Este programa lo hacemos todos juntos. Muchas gracias, Balan, por un año más de esto. Y bueno, como te decía, yo soy Abby Gómez, nos encuentras en Facebook, en Radio Basamento, que es nuestra casa productora, ya con toda, ya se dieron cuenta, ahora sí, con toda nuestra producción, ¿eh? Estamos, pero, pero con todo. y bueno, me encuentras a mí en TikTok como Abby Gómez F, me encuentras en Instagram como Abby Gómez F, espero que tengas unas fiestas increíbles y nos estamos escuchando el próximo año. Te dejo con esta canción que seguramente habrás escuchado muchísimas veces en los ochentas, la habrás escuchado en el centro comercial, pero que friegas porque es mi programa y nos estamos escuchando el próximo año. Adiós. Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa Vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Vuelve al hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí La Navidad Gira el mundo Gira el reloj Gira el viento La mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa Vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. No, sabes que vamos entre chavos rucos, entre chavos rucos, y es en directo, cuando la nostalgia te alcanza, te alcanza. Este podcast es para ti.